Vamos ahora a conversar con Facundo Llano, quien es concejal del Bloque Justicialista. ¿Cómo está Facundo? Bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias por venir, Facundo. Bueno, vos fuiste uno de los que en principio cuestionó el uso de los fondos del PAMPAN, son fondos y usos del Programa de Accesibilidad y Movilidad para Adultos Mayores y Veteranos de Guerra, de ahí sale PAMPAN, que tenía como objetivo y tiene como objetivo facilitar la accesibilidad a determinados grupos de gente, entre otros jubilados. Pero vos hiciste un planteo ya desde hace un tiempo, que me gustaría que lo repitas y a partir de ahí comencemos a charlar. Sí, cuando discutimos la implementación de la ordenanza, estaba claro que el universo que decía el Ejecutivo no era el que estaba redactado en la ordenanza. Es decir, decían que íbamos a llegar a más de 10.000 beneficiarios jubilados y pensionados y nosotros, digamos, de mi paso por ANSES estaba claro que en Tandil no estaba ese número porque solo contempla la jubilación mínima o la pensión mínima. Entonces, era utilizar... ¿De qué cantidad estamos hablando? A ver, el Ejecutivo decía, primero dijo 10.000, después 15.000, después volvió a 10.000. Del resultado del pedido de informes que envió hace unos días, luego de 4 meses, bueno, fueron 1.400. Entonces, estábamos en lo cierto cuando decíamos que tenía que haber una ampliación de ese programa contemplando a más cantidad de jubilados y pensionados con la mínima jubilatoria e incluso por encima de la mínima con la acumulación de una mínima de jubilación y pensión o la suma de ambas para que efectivamente poder llegar a esa cantidad que contemplaba el Ejecutivo. ¿Por qué no explicás? Porque por ahí hay gente que no sabe para qué es el dinero del PAMPAM. Va a estos beneficiarios, pero para qué. ¿Y de dónde sale? El programa de accesibilidad fue creado para jubilados y pensionados de la mínima que le otorgan 10 boletos mensuales gratuitos y a partir del undécimo tienen que pagar el 50%. Ese programa tiene como fuente de financiamiento el Fondo Compensador del Transporte que cada municipio recibe conforme un coeficiente determinado por la ley, en este caso de presupuesto, que a Tandil le van a corresponder más de 32 millones de pesos. ¿En qué periodo? Durante el 2019. Que viene de... Que viene de Nación. De Nación. Ese Fondo Compensador está determinado para los municipios que no tienen la SUBE, Tandil es uno. Nosotros hace mucho tiempo que venimos discutiendo la necesidad de tener los beneficios de la SUBE, no los tenemos. Entonces el Ejecutivo utilizó esa fuente de financiamiento. Se votó el 9 de mayo con la exigencia que envíen en 60 días un estado de resultados de ese programa, luego de 4 meses, es decir, el doble del periodo que tenían, elevaron el resultado de ese programa que dice que hay 1.400 beneficiarios y que el estado de ejecución económica de ese programa son 1,3 millones de pesos, pero por el fondo compensador se recibieron 28,6 millones de pesos en el partido de Tandil. Por eso nosotros hace un mes más o menos, toda la oposición en su conjunto presentamos un proyecto de ordenanza para ampliar los beneficiarios del programa extendiéndolo a más jubilados y pensionados, es decir, no solamente... Porque esa plata, perdón Facundo, esa plata no se puede usar para otra cosa. ¿Viene de Nación para eso y hay que usarlo en eso? Viene de Nación para el servicio de transporte y el propio Ejecutivo utiliza esa fuente de financiamiento para el PAN-PAN. El propio Ejecutivo dijo que creían que iban a tener 10.000 beneficiarios y tienen 1.400. Entonces nosotros qué decimos, bueno, lleguemos a esos 10.000, si efectivamente hay 28 millones de pesos y se gastaron 1.300.000, y si pretendían llegar a 10.000 y llegaron a 1.400, bueno, no perdamos tiempo y facilitémosle la posibilidad de acceso al servicio a la gente, que además eso implica compensación económica para que no se aumente el boleto plano. Entonces es un sistema que es un círculo virtuoso, ¿por qué? Porque se recibe dinero, porque más gente sube al transporte y porque las empresas tienen una fuente de financiamiento. Bien, lo que hay que decir es que parte de ese dinero no usado en boletos para jubilados, pensionados, etcétera, fue a parar igualmente a las empresas, a las empresas de transporte. Sí, ese es el informe del Ejecutivo. ¿Esos 28 millones o menos? Bueno, ahí hay una discrepancia en función de la lectura de los números, hasta hace un tiempo, ahora el Ejecutivo informa que es la totalidad de lo recibido, hasta hace un tiempo que es cuando presentamos e hicimos público el estado de resultados de la cuenta, había una parte transferida a las empresas, una parte transferida al PAMPAM, y otra parte en poder del municipio que no lo había transferido y bueno, estaba como la mayoría de los fondos subejecutados en algún instrumento financiero como puede ser un plazo fijo. Pero bueno, nosotros qué queremos que se utilice para lo que el Ejecutivo lo contempló, que es para el PAMPAM. Y si nos dijeron que pretendían 10.000 beneficiarios y hay 1.400, bueno, hay 8.600 personas que no están pudiendo acceder al programa por una voluntad política, porque el dinero está y está contemplado para eso. Entonces nosotros queremos, e incluso que se empiece a explorar la figura del usuario frecuente, que son aquellas personas que utilizan más de 20 veces por mes el colectivo, que son los trabajadores, básicamente. Bueno, que también se pueda contemplar esa figura para esta fuente de financiamiento. El por qué fue a parar ese dinero a las empresas, es la pregunta que va a quedar para el próximo bloque. Y si ese dinero no se podría haber entregado a las empresas, por ejemplo, en boletos para que se fueran usando en la medida que se necesiten. Esa es la pregunta que queda para Facundo en el próximo bloque. Seguimos con Facundo Llano, concejal del bloque Justicia Lista, y había quedado una pregunta pendiente. Claro, que era en carácter de qué se le entregaron cuántos millones a las empresas de transporte acá en Tandil, en el marco de este fondo que llegó justamente para cubrir lo que no cubre la SUBE en determinadas ciudades. Así es, es un fondo nacional para compensación de desequilibrios económicos y financieros. Nosotros, como Consejo Liberante, lo que vemos es la fuente de financiamiento del programa. La ampliación presupuestaria y la modificación respecto de ese fondo y el alcance que el Ejecutivo le pretende dar, nosotros no la tenemos. Por eso lo que vemos es... No la tenemos, decís, es que no está permitido o te parece que no se puede hacer. No, lo que digo es que el Ejecutivo no elevó la ampliación presupuestaria o la modificación para decirnos a nosotros en qué va a utilizar ese fondo. Sí lo elevó como fuente de financiamiento cuando creó el programa. Y nosotros qué decimos, lo que recién mencionábamos. Si utiliza una fuente de financiamiento que tiene 28 millones de pesos y gastó 1,3 y pretende 10.000 beneficiarios y tenemos 1.400, bueno, tenemos que ampliar. Bien. ¿Cuántos millones se le entregaron a las empresas de transporte? 27 millones más o menos. ¿En carácter de qué? De compensaciones económicas, en teoría, de acuerdo a lo que determina la ley. Bien. Supuestamente, supuestamente eso fue lo que tiene que explicar el Ejecutivo por qué le entregó ese dinero si lo utilizó como fuente de financiamiento para crear un programa. Bien. La pregunta es, esos 27 millones, ¿no se podrían haber entregado, por ejemplo, en boletos para que la gente, jubilados, pensionados, etcétera, etcétera, pudieran utilizar esos boletos? Entonces, ¿la empresa tenía igualmente el dinero, la compensación? Por supuesto. ¿Y por qué no lo hizo? Ese dinero se podría haber entregado haciendo un buen programa de accesibilidad, que fue lo que discutimos cuando se sancionó. Ahora, si no se usa el dinero del PAMPAM y hay que darle a las empresas para terminar de subvencionar lo que falta, ¿de dónde sale? ¿Cómo? ¿De dónde sale el dinero para darle a las empresas que falta, si no se utiliza de ahí? Bueno, por eso, pero es la fuente de financiamiento del fondo compensador por el cual crearon el PAMPAM. Lo que hay que hacer es lo que menciona Claudio, hacer un programa de accesibilidad que realmente contemple a más cantidad de jubilados y pensionados, cantidad de usuarios frecuentes y que ese sea la distribución del dinero a las empresas y de esa manera tenemos empresas con sustentabilidad. Pero dándole ese dinero, ¿no hacen que el boleto no suba más de lo que está? Claro, pero el sistema es el mismo, tenés la misma fuente de financiamiento, el mismo dinero. Lo que ganarías es que más gente se suba al transporte público de pasajeros y no aumentar el boleto plano con estos 27 millones que ya le transfirió el Ejecutivo a las empresas. Bien. La Baroni decía que fue necesario entregarle este dinero porque la situación económica de las empresas era acuciante. Mirá, yo creo que acuciantes son las situaciones económicas de todos y mucho más de quienes se suben al transporte colectivo. Siempre se mira del lado de las empresas. Algún día tenemos que mirar del lado del usuario, del lado de quien consume el transporte de pasajeros en beneficio del sistema. ¿Para qué? Para que sea un sistema sustentable, para que más gente utilice el colectivo, pero no puede, siempre el oficialismo está protegiendo los intereses de las empresas y es por eso que tomó esta medida de transferirle en forma directa los 27 millones de pesos en lugar de mejorar un programa como el PAMPAM y darle la posibilidad a la gente de subirse a otro costo y de esa manera mejorar el sistema. Yo creo que es equivocada la decisión política del oficialismo. Facundo, te agradecemos mucho. Nada, teníamos otros temas pero ya se nos acabó el tiempo. Creo que esto era fundamental para poder entender un poco más esta cuestión. Bueno, gracias Facundo. Gracias Facundo, como siempre.